con GeroRD.com a Josemambo.com Mili Mar Medina ¡Qué rico! ¡México con merengue! De extremo a extremo Yo sé bien que soy afuera Sé que no afuera Pero el día en que yo me muera ¿Pero qué le pasó? Sé que tendrás que llorar ¡Dile! Llorar y llorar Llorar y llorar Sandra quiere cantar, compadre Sandra quiere cantar Sandra, que ella para casa Voy a fallar pasito porque me iba a caer ahorita Sí, sí, sí Y dice Vengan, venga Vengan, venga Vengan, muchachas Vengan, muchachas ¡Órale! Y ya me van a hacer coro, compadre Y dice ¡Órale, hombres! ¡Úrale! Yo sé bien que soy afuera Se quedó afuera Pero el día en que yo me muera ¿Pero qué le pasó? Sé que tendrás que llorar ¡Dile! Llorar y llorar Llorar y llorar Sé bien que no me quisiste Sigo siendo el hombre merengue 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 Y por eso sigo siendo hombre en Perenque Sigo siendo hombre en Perenque Yo sigo siendo hombre en Perenque Tanguy 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 Sabo, sabo Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Quile, Quile El asesino El asesino Tardo Valenzuela La manito arriba, la manito arriba, la manito ahí Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Lorenzo La mujer otra vez, la mujer otra vez Repítelo de nuevo compa hombre Te ponemos a trabajar ahora Claro hombre, claro Una piedra en el camino ¿Qué le pasó? Me enseñó que mi destino ¿Pero qué le pasó? Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar ¿Qué le pasó? Dile Que de palabra es la ley No tengo gran reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo, siento que los preferentes Sigo siendo, sigo siendo, sigo siendo Sigo siendo, sigo siendo, y sigo siendo Sigo siendo, sigo siendo, sigo siendo Sigo siendo, para comer y guardar Para guardar y comer, para comer y guardar, para guardar y comer, para guardar, para la historia, y por eso sigo siendo hombre pereque, sigo siendo hombre pereque, yo sigo siendo hombre pereque. Para guardar y comer, 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 para Arriba, arriba, arriba. De extremo, a extremo. Yo soy Ogún Valenjo y vengo de los olivos. A darle la mano de nuevo y a levantar los cabros. Yo soy Ogún y vengo de allá. Valenjo, 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 Valenjo. Valenjo, Valenjo, Valenjo. Valenjo, Valenjo, Valenjo. ¡Arriba! Yo necesito tu ayuda porque me sientes enfermo. Yo necesito tu ayuda porque me sientes enfermo. Yo estoy enfermo de amor y yo necesito un suero. Un suero. Yo necesito un suero. Un suero. Yo necesito un suero. Un suero que no sea normal y que me llene el alma. Con figura angelical, mi cuerpo ardiente sana. Un suero. Me encanta de ti yo quiero. Un suero. Yo necesito un suero. ¡Qué rico! Con lo boñero. Y yo voy. Y yo voy. Un suero y está en un gato que tenga chinde su calor. Que tenga chinde esperanza. Ay, los amores. Que tenga el sabor de tu pez, que tenga la luz de tu sangre. Voy a respirar hasta que cuando me lo veo asalto. Un suero. Me encanta de ti, yo quiero Un sueño, yo necesito un sueño Yo sé que tú puedes Yo soy Yocun Palenjo Yo lo sé Y dentro de los olivos Yo lo sé Págarle la pala de fervor Y al bájarlo caído Yo soy Yocun Y vengo de allá Y vengo de allá Y a la insampía Y papabocó Yocun Melíe Yocun Paca Yocun Melíe Yocun Paca Yocun Melíe Yocun Paca Y esto va a gozar, hermano Pura cultura Pura cultura dominicana Arriba Es bueno, es bueno Eso, eso Tú no lo querías Pues cógelo a él Ana y su, 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 la mama no prueba Ay yo no puedo, tengo la mano enferma, cuido si ve la latina Dame la mano prema Ay, yo no puedo tener dolor enfermo Cuido si me da la tienda Yogur, valen yo Yogur, valen yo Yogur, valen yo Yogur, valen yo Chile Ahí, ahí Venezuela ¡Aquí está ahí! ¡Teso! ¡Teso! ¡Una boquería! ¡No cógalo a él! ¡No cógalo a él! ¡Oye, ahí estoy! Anaisó, Anaisó 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 El viento y llama Ay, yo Anaisó 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 El viento y llama Dame la mano prema Ay, yo no puedo tener dolor enfermo Cuido si me la lastima Dame la mano prema Ay, yo no puedo tener dolor enfermo Cuido si me la lastima Yogur, valen yo Yogur, valen yo Yogur, valen yo Yogur La mala buena opposing Ay, yo no puedo tener masa Ay, yo no puedo tener Ay, yo no puedo elder Ay, yo no puedo ter long Ay, yo no puedo tener Ay, yo no puedo tener ICO, 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 ICO suena el bocino, las mujeres por montón Sonido que te excita, bocina a repicar La pista que se llena de gente movida Y nos moviendo la cintura, que le acercamos de sabor Y las mujeres se emocionan, cuando se desvanecen Y dice, que bocina, que bocina, que bocina Dile, que tu apagosa, Lorenzo Sonido que te excita, bocina a repicar La pista que se llena de gente movida Y nos moviendo la cintura, que le acercamos de sabor Y las mujeres se emocionan, cuando se desvanecen Y dice, que bocina, que bocina, que bocina Pero que bendita bocina Que bendita bocina Sube, sube Baje muy duro, pero tenía que hacerlo Bailando la bocina, las mujeres de extremo, extremo ahora La bocina se baila arriba y abajo Los tigres de Nueva York gozando Arriba y abajo Preparada Lista Y bocina arriba Y bocina abajo Y bocina arriba Y bocina abajo Arriba 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 Abajo Arriba Abajo Arriba La mujer que venga, Lorenzo, la mujer otra vez, Sandra que baila, si ahí viene Sandra. Oye Hítor, oye que vieja, oye, y dice, bailando la bocina, y dice, y bocina arriba, y bocina abajo, y bocina arriba, y bocina abajo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, dale, 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 ¡ay, ay, ay, ay! Muchas gracias, que dio la vencida Y bocina arriba, y bocina abajo Y bocina arriba, y bocina abajo Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo Dale, dale, ay, 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 ay En San Pedro, boom Son las peloteras Y dice, contra el balón A paisito que le gusta la gente este A paisito que le gusta la gente este Te dije que bajaba lindo Y bajé, y bajé En el Caribe hay una isla Que tiene la gente loca En el Caribe hay una isla Que tiene la gente loca Le dicen Santo Domín En Dominicana En Cisana le dicen Santo La isla quisqueyana ¡Venga, patito de tierra! ¡Vamos! Santo Merengue Santo Merengue Santo Merengue Merengue pa' gozar Arriba El que llegue a este país Nunca se quiere salir El que llegue a este país Nunca se quiere salir Tiene un clima tropical Eso sí te va a quemar Tiene un clima tropical Eso sí te va a quemar ¡Venga, cabrón! 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 En el río Chapuzón Chapuzón, Chapuzón En la playa Chapuzón Chapuzón, Chapuzón En el río Chapuzón Chapuzón, Chapuzón En la playa Chapuzón ¡Ah! ¡Los dígames de Bajabarito! ¡Y bajés, y bajés! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y a la hícola, y a la hícola Eso te mató Y lo mataron ¿Cómo va a ser, tirito? A ver, ya Dedicado con cariño para los dominicanos que están allá Los que están allá y los que están aquí Orgulloso de ser dominicano El mejor país del mundo Por orgullo decimos presente, presente Y dice ¡Ay mis dominicanos! ¡Presente, presente! ¡Ay mis dominicanos! ¡Presente, presente! ¡Ay mis dominicanos! ¡Presente, presente! Siempre levanta la frente y escucha bien, escucha bien ¡Escúchale, escúchale! Conoce mi país Santo Domingo ¡Ay qué linda! Boca Chica La Manteca En Santiago En Santiago En San Pedro En San Pedro En San Pedro En Puerto Plata En el Epeco La Romana Mucha Caña Mucha Caña En Guigüeyi La Basílica Quirito Vende Quirito Vende Quirito Vende Quirito Vende Quirito Vende Quirito Vende A paísito que le gusta la gente A paísito que le gusta la gente ¡Cima! El programa que llegó ¡De lo mío! ¡De lo mío! ¡De lo mío! Yori Ventura Ventura eres de los míos Michael Miguel Dónde eres de los míos Y Lorenzo Lorenzo eres de los míos Y Sandra Dónde eres de la mía Del tremo extremo Dónde eres de los míos Wilfrido Vargas Dónde eres de los míos Y Ale Vale eres de los míos Valenzuela Dónde eres de los míos 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 Andorizando También es de los míos Y Fran Reyes También es de los míos Y Oscar Salante También es de los míos Y la bachata También es de los míos Y el mañiz También es de los míos De los míos, 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 de los míos Espere un momentito y un chismas Porque estamos en vivo Y Juliana Juliana es de la mía Miriam Cruz También es de la mía La bainarina También es de la mía Y las mujeres También es de la mía Los aguiluchos También es de los míos Los liceitas También es de los míos Los escoginitas También es de los míos Las estrellas También es de los míos Los gigantes También es de los míos Los liceitas y empiezo de extremo a extremo también es de los míos las bobinas también es de los míos los artistas también es de los míos y el mañime también es de los míos 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 espero un momentito Y un chimba De extremo, de extremo, mi hermano No multo, Mariano ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ¡Vamos, vámonos, vámonos! De lo mío, 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 de lo mío De lo mío, 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 de lo mío De lo mío, 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 de lo mío De lo mío, mío, mío ¡Oh! ¡El país es feo de lo mío! ¡Oh! ¿Y se acabó? ¡No, no, compadre, marqué tres! ¡Un, dos, tres! De lo mío 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 ¡Y se acabó! ¡No, no, compadre, marqué tres! ¡Un, dos, tres! De lo mío 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 De extremo a extremo El programa El programa que De lo mío